Música Los primeros datos que tenemos es que puede haber concentración de hidrocarburos pero en unos niveles, bueno, no preocupantes por lo tanto, ni mucho menos cuando se habla de que será muy costosa la recuperación del suelo no compartimos que vaya a ser muy costoso ni mucho menos teniendo en cuenta que es que hay certificado de la Junta de Andalucía que en el año 2002 se hicieron limpieza Por supuesto, en esos puntos hay algunos puntos que pueden superar los nuevos parámetros pero no algo descabellado en cuanto a que pasen los niveles autorizados la primera valoración que nos han hecho es que la recuperación de ese suelo no será especialmente costosa como inicialmente se había podido poner Música